Viernes 26 de mayo, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva cita con la información comarcal aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en canal Sierra de Cádiz. Concluye la semana y nosotros estamos pendientes y presentes en todo lo que sucede a nuestro alrededor para traerlo aquí hasta sus pantallas y podérselo contar. Ya saben, este fin de semana tendrán un repaso informativo en siete días y volveremos el lunes con más información. Sin más, pero vamos a conocer cuáles son los principales titulares de esta jornada. Arranca la velada de María Auxiliadora en Arcos, el encendido del álbum para la celebración del Día del Niño, principales protagonistas en estas primeras horas de fiesta. Presentado el Centamen de Pintura Rápida, la edición número 52 de la localidad de Ubrique, en la que colaboran numerosas empresas. El gobierno local de Arcos hace un balance muy positivo de la emplea joven y el más 32 programas de empleo que han puesto en marcha la Junta de Andalucía. Grazalema recibe la distinción de Pueblo Bonito. Y el repaso informativo de hoy lo vamos a comenzar en Arcos de la Frontera y más en concreto en el barrio de María Auxiliadora, el barrio Bajo, donde anoche comenzaron a celebrar su velada, una velada en la que el Día del Niño y el encendido del alumbrado fueron los principales protagonistas. El alcalde de la localidad, Cisidoro Gambín, valora así el arranque de esta celebración. Pues agradecer a los vecinos y vecinas del barrio Bajo que esta acogida que ha tenido la velada nuevamente este año. Esperemos que se lo pasen bien. Hemos hecho, se ha organizado una velada con un gran contenido de actividades para el disfrute de niños, de jóvenes, de mayores, para todos los públicos. Y como decía Fernando, esto era una velada y ahora se ha convertido en una feria. Las cosas, los tiempos van pasando, los acontecimientos se van engrandeciendo y evidentemente tenemos que abrir paso a los nuevos tiempos. Y bueno, hacemos lo que podemos dentro de nuestras limitaciones, pero con una gran voluntad de que la gente se lo pueda pasar lo mejor posible. Y hablaba de la programación y de lo que se desarrollará en estos días Raúl Lozano, delegado municipal de Fiestas. El primer día de la velada María Auxiliadora, una edición más y qué mejor manera que empezar pues con la figura, el agradecimiento de Fernando Pastor, que ha sido la persona encargada este año pues de encender el alumbrado como reconocimiento a su trayectoria como presidente de la asociación de los vecinos del barrio Bajo y por toda su labor. Desde la delegación de Fiestas, pues evidentemente una vez más tenemos que agradecer el esfuerzo y el sacrificio de todas las delegaciones, porque evidentemente sin todas esas delegaciones, sobre todo la delegación de barrio Bajo, pues sería impensable poder montar la velada de María Auxiliadora, infraestructura, medio ambiente y con un gran esfuerzo pues de nuestro alcalde una vez más y de este ayuntamiento. Una feria que una vez más pues la hemos hecho desde el corazón y con todo el cariño del mundo. Hemos pensado pues desde las actividades deportivas para darle contenido que se han venido disputando en las instalaciones deportivas del barrio Bajo y también pues teniendo en cuenta los grupos locales a la hora de darle contenido a estas ferias y que esperemos pues que sea del gusto de todos los públicos y así pues lo hemos hecho desde la delegación de Fiestas. Así que nada, desearle a todos los vecinos y vecinas de Arco y en particular pues a los vecinos y vecinas del barrio Bajo que disfruten de su feria, que disfruten de la velada y una vez más pues nada, agradecer a Fernando Pastor pues que todo lo que ha hecho en estos años por el barrio Bajo y que hoy pues haya accedido a encender el alumbrado. Ana Fernández, la delegada municipal del barrio Bajo, también valoraba así de la puesta en marcha de esta celebración. Una vez más estamos aquí en la feria del barrio Bajo, como podéis ver con este pórtico tan precioso, lleno de luz y de color, con muchas ganas de que la feria pues tengamos tres días a menos y que la gente se lo pase bien y desde luego invitar a todo el mundo a que baje aquí a la feria del barrio Bajo. Como podéis ver, nosotros llevamos por bandera el que algún colectivo o alguna persona pueda encender al alumbrado, en este caso ya lo ha dicho mi compañero Raúl, hemos decidido que sea Fernando Pastor por la labor que hace en el barrio, que ha hecho durante tanto tiempo y lo tenemos aquí pues bastante emocionado. Por otra parte, darle las gracias a todas las delegaciones implicadas en que esta velada y esta feria del barrio Bajo sea posible, sobre todo a la delegación de infraestructura y de medioambiente que es que se han volcado con el barrio Bajo. Yo desde aquí el agradecimiento tanto a los delegados como a mi alcalde para que esta feria haya podido salir adelante. Y bueno, mañana tenemos una comida de mayores que va a ser multitudinaria en la caseta municipal porque hemos reunido, hemos conseguido reunir de todos los centros de mayores de aquí, de Arcos de la Frontera, pues a más de 120 personas que van a bajar mañana aquí a la feria. Van a hacer su comida en la caseta municipal y a continuación los monitores pues estarán con ellos amenizando la tarde y estarán haciendo bastantes actividades en la caseta municipal. Por otro lado, también el domingo tendremos la tradicional comida del asilo de la caridad con los ancianos que los traeremos en el trenecito, le daremos una vuelta por la feria y después pues nada, comerán, estarán un rato a menos ahí en la caseta todos juntos y nada, finalizaremos con entrega de trofeos y de premios y yo pues desde aquí no me queda otra que invitar a todo el pueblo de Arcos y por supuesto a todos los alrededores, aunque sé que este fin de semana hay muchísimas ferias, pero todo el que se quiera acercar aquí hasta el barrio Bajo, pues invitado quedan. Agradecerle al ayuntamiento el detalle que he tenido con la asociación, en este caso en mi lugar, porque soy el cabeza visible de la asociación, pero que antes que yo hay aquí mucha gente que lo merecían, yo lo esperaba aquí hoy, pero bueno, no han llegado, estarán haciendo otras cosas. Desde aquí quiero invitar a un barrio del pueblo de Arcos y sobre todo al barrio que participe en la feria, que dentro de lo que cabe está muy bien, yo da una vuelta y está muy bien. Lo de la caseta el año pasado, mirábamos la gente de los bares de aquí a aquí, pero por lo visto según los bares y según el éxito de la caseta está bien donde está, entonces pues lo que el año pasado parecía una cosa, este año otra. Entonces desde aquí quiero agradecerle también en nombre de la borriquita el que la caseta esté allí y funcione. Bueno, yo me voy a despedir de la asociación ya el día 2 de junio, tenemos nuevas elecciones, espero que se presente alguien y si no se presenta nadie, pues no sé lo que haremos. Es una verdadera pena lo que se ha conseguido hasta ahora, espero que no se pierda, pero bueno, el barrio decidirá. Y en Ubrique se ha presentado hoy una nueva edición del Certamen de Pintura Rápida, la número 52. Ya saben que esta localidad está muy vinculada a sus pintores. Pues bien, numerosos colectivos, numerosos comercios se han volcado para hacer todavía que esto realce un poco más. La iniciativa la ha presentado el delegado municipal de Cultura, José Manuel Fernández Riviera. En la presentación de este 52 edición del Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique, en el cual pues desde la delegación de Cultura pues le ponemos mucho énfasis y mucho interés porque creemos lo que en sí tiene Ubrique de pintores y lo que esperamos que nos acompañen de distintas zonas de España. Esta edición pues tenemos una novedad, anteriormente pues siempre teníamos un solo premio de 3.000 euros. En este caso pues este año hemos implantado un primer premio de 3.000 euros y trofeos y un segundo premio de 2.000 euros y trofeos. Todo esto viene con las repetidas reuniones que hemos tenido con colectivos de pintores ubriqueños y ha sido una de las demandas en las que ellos pues nos han comunicado que ellos creen que un cuadro de tal envergadura, de tanto trabajo, que jugárselo solamente a un premio pues crea conveniente que era muy difícil y muy complicado. Y nosotros pues atendiendo esa petición pues hemos incorporado un segundo premio de 2.000, que creemos que ya el caché que coge este Certamen Andaluz es ya considerable y así esperamos pues que este año vengan muchísimos pintores más a la hora de este Certamen Andaluz. Este Certamen Andaluz pues el fallo corresponderá al día 2 de septiembre, este mismo día pues en Ubrique, día histórico por el concurso de pintura rápida. Y en este caso pues esperemos que el fallo sea de agrado de todos y que el jurado que tendremos pues sea de total garantía. Las obras se entregarán desde el día 16 al día 18 de agosto y del 22 al 25 en el convento de Capuchino en su horario habitual. Y lo único que queremos es que tengamos la posibilidad de atraer a los mejores pintores de toda España y que sigamos teniendo el arraigo que tiene este Certamen Andaluz de Pintura, en el cual pues desde la Delegación de Cultura le ponemos todo el interés posible. También desde aquí quiero agradecer al Centro Tecnológico que las cinco obras después del primero y el segundo van a ser las cinco mejores obras después de los dos premios seleccionadas por el jurado pues van a recibir un trofeo elaborado en piel y es el Centro Tecnológico el encargado de hacerlo y desde aquí pues le agradezco ese apoyo que nos hace a la cultura ubriqueña y quería pues que quedara constancia en ello. Y en Arcos de la Frontera se ha dado a conocer la valoración que hace el equipo de gobierno de la puesta en marcha de dos planes formativos, dos planes de empleo que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía. En concreto hablamos del plan Empleo Joven y Más 30. Aporta su valoración la delegada municipal de Fomento y de Empleo que además es diputada provincial de Empleo, como saben, Ana Carrera. Como todos sabéis hace un par de meses aproximadamente dimos a conocer que dábamos el pistoletazo de salida en los planes de empleo tanto en el Empleo Joven como el 30 Plus y bueno pues dos meses más tarde creo que es importante que la ciudadanía conozca cuáles son los trabajos que se están haciendo, cuánta gente está contratada y cuáles son los siguientes pasos que vamos a ir dando. En primer lugar quiero recordar que son aproximadamente 180 personas, 172 los que van a entrar a trabajar en Arcos de la Frontera tanto en el Empleo Joven como en el 30 Plus y que actualmente ya están trabajando, ya hay 35 contratos, son 35 desempleados y desempleadas de Arcos que ya han tenido esta oportunidad de acceder al mercado laboral que en unas circunstancias económicas como las que estamos con unas tasas de desempleo como las que tenemos creo que es importante que destaquemos y que resaltemos de forma positiva. Como ya dimos a conocer en el inicio, Arcos ha presentado distintas líneas de actuación para el Empleo Joven son 12 líneas de actuación de las cuales ya hay 6 puestas en marcha, ahora acabamos de visitar, estamos aquí en la Casa de la Juventud porque una de esas líneas es la puesta en marcha del Plan Integral de Juventud en lo cual quiero destacar que hay 4 personas trabajando, 4 jóvenes que han tenido la oportunidad, como hablábamos con ellos hace un momento, de acceder al mercado laboral por primera vez y aunque en algunos casos ya habían trabajado antes nunca habían tenido la oportunidad de hacerlo para la cualificación para la que se han preparado y creo que también es importante destacarlo. Con estos planes de empleo no solo se pretende eso, que los desempleados adquieran un empleo o que las tasas de desempleo bajen, que sabéis que es la prioridad de todos los que estamos gestionando alguna administración, sino que lo que se pretende también es serle útiles a los ciudadanos. Yo me quedo gratamente sorprendida del trabajo que se está haciendo en las distintas líneas de actuación en los planes de empleo, en el caso del Plan Integral de Juventud, la Delegada de Juventud nos dará detalles a continuación, pero esto es una muestra de todo lo que se está haciendo, actualmente hay también ya una línea puesta en marcha de terapia ocupacional para los usuarios del Centro Juan Candil, en los que hay un terapeuta ocupacional y un monitor, y posteriormente se realizarán también un contrato de un logopeda y un monitor. Está también en marcha una línea que es de puesta en valor de zonas verdes en arco, para lo cual ya he contratado un técnico de medioambiente, que está haciendo ya un trabajo desde la Delegación de Medioambiente para mejorar las distintas zonas verdes de arco. Un programa de promoción y desarrollo turístico, para lo cual ya he contratado a dos personas que están haciendo un magnífico trabajo, que como sabéis, el turismo es un sector clave en nuestra provincia y por tanto también lo es en arco, y se está diseñando un trabajo que va a repercutir positivamente en los próximos meses y en los próximos años, como no puede ser de otra manera, en nuestra localidad. Como les comentaba, el Plan Integral de Juventud, el Plan de Desarrollo y Promoción de los Centros de Mayores, que también se está haciendo un gran trabajo y que la delegada también puede hacer ahora balance de lo que se está haciendo, y consolidación y embellecimiento de las barriadas rurales. Con estas líneas de actuación son ya 17 jóvenes, como os decía al principio, los que están trabajando. Y en la mañana de hoy quiero destacar que se está haciendo la selección de 10 personas más que van a venir a complementar, en algunos casos, estas líneas que ya están puestas en marcha y en otras servirán para poner en marcha las siguientes que vamos a dar comienzo. Con esto, ¿qué quiero destacar y qué quiero que le llegue a la ciudadanía? Pues que le llegue que esto es una oportunidad que gracias a la Junta de Andalucía, muchos desempleados, más de 170, van a tener la oportunidad. Quiero recordar que para poder acceder a estos empleos tienen que estar dados de alta, por supuesto, en el SAE, con los perfiles que hemos publicado para que cuando se haga la selección puedan ser llamados y que, bueno, pues que espero y deseo que todo el que tenga acceso a estos puestos de trabajo pues lo aproveche y les sirva desde luego. Una novedad que tienen este año los planes de empleo, pues que no solo son contratos de tres o seis meses, no solo les estamos favoreciendo, no solo les estamos favoreciendo, se les está facilitando que la persona que adquiere el empleo tenga una experiencia profesional, que me parece importante, sino que en este caso además se está haciendo un cuadernillo de seguimiento para lo cual cada una de las líneas tiene unos tutores que desde aquí, que son técnicos desde el Ayuntamiento y que desde aquí quiero también agradecer el gran trabajo y la implicación que están realizando para hacer un seguimiento diario de las tareas que cada uno de los desempleados o cada uno de los contratados, en este caso ya contratados, está realizando y que eso nos va a permitir, les va a permitir al finalizar su contrato obtener un certificado de cualificación profesional que creo que también es importante. Y por último, Saray Soria habla de la importancia que tienen estas iniciativas, sobre todo para los más jóvenes. Ella es delegada municipal de Juventud. Yo quisiera en esta intervención concretar un poco más el trabajo que están realizando desde la línea del Plan de Empleo Joven aquí en la Casa de la Juventud, concretamente en la elaboración del Plan Integral de Juventud, en la que nos está permitiendo a la delegación pues obtener una serie de datos de la realidad del municipio, no la realidad en general, sino de la realidad de los jóvenes, de sus inquietudes, de sus demandas y sus necesidades, y así como plantear también aquellas propuestas que nos están haciendo llegar a través de los responsables, de los chavales que están haciendo el trabajo de la elaboración del Plan Integral de Juventud. Hay que destacar que este Plan Integral, cuando esté elaborado, nos va a servir, como ya digo, para tener una realidad o unos datos para poder tomar también ciertas decisiones y poder hacer las actuaciones que tengamos que hacer conforme a la realidad de los jóvenes alcenses dentro de la Delegación de Juventud. Pero he de destacar que la elaboración de este plan pues está haciendo lo más participativa posible, ya que pues se está acudiendo, no solo esperando la respuesta de nuestros jóvenes, de las encuestas y demás, que vengan a hacerlas, sino que nosotros estamos, que ellos concretamente están yendo a los institutos, a las zonas donde los jóvenes están. Ayer, por ejemplo, destacábamos que ayer estaban en la velada y no solo en eso, sino en otros momentos, también han aprovechado, cuando ha habido más jóvenes, para poder acceder a las encuestas y poderlas realizar y poder tener de primera mano las necesidades de los jóvenes. Creo que he de destacar pues que la implicación que tienen los seleccionados en este caso, los empleados dentro del Plan Integral de Juventud, con la elaboración y además la iniciativa suya de hacerlo lo más participativo posible. Y también destacar que, por otro lado, pues la línea que estamos llevando desde la Delegación del Mayor, que también estamos elaborando, pues el Plan de Envejecimiento Activo de Arco. va más o menos en la misma línea, en conocer la realidad de nuestros mayores y en eso se está elaborando. Esto paralelamente, ambas líneas, al igual que en Juventud, en el mayor, conocer la realidad, pero también ir realizando actuaciones, que también hay que destacar que la implicación de todos ellos en que están haciendo actividades, talleres, tanto aquí en la Delegación de Juventud, fuera para los jóvenes, como en la Delegación del Mayor, en los centros de mayores. Que Grazalema es un pueblo bonito es algo que a estas alturas no le sorprenda a nadie, ¿verdad? Es algo que sabemos de siempre. Pero bien, la localidad ahora ha sido reconocida en un certamen en el que han participado cientos de municipios. Es el segundo pueblo de la provincia de Cádiz que tendrá esta catalogación. Hoy se ha entregado este distintivo, habla del mismo el alcalde de la localidad, Carlos García. Yo creo que un pueblo que fue capaz de poner una pica en Flandes en todo lo que se refiere al mundo del turismo, bueno, hace ya algún tiempo, hoy refrenda, hoy revalida esa situación que yo creo que es bastante interesante para, bueno, esa economía o ese eje, ese motor económico esencial para nosotros que precisamente es el turismo, ¿no? Hoy se pone de manifiesto con este reconocimiento, con esta entrada oficial de Grazalema en esta red de pueblos una situación que yo creo evidencia el trabajo que no solamente hemos llevado a cabo las administraciones, fundamentalmente el ayuntamiento como garante o como guía de ese trabajo que ha sido al final un importante trabajo por parte de nuestros vecinos, ¿no? En el sentido de que al final han sido los propios grazalemeños quienes han asumido como propia esa idea de conservar nuestro entorno, nuestro casco urbano de manera respetuosa con nuestro entorno y todo ello ha hecho posible que hayamos logrado, que hayamos podido entrar en la reya, digo, de los pueblos más bonitos de España, ¿no? Este es el hito en tiempos modernos a los otros hitos que ya sumamos en el pasado, ¿no? Hace ahora justamente 40 años se cumplen en este año se declaró la Reserva de la Biosfera en el año 84 se nombró como Parque Decano de los Parques Naturales de Andalucía el Parque de Grazalema, aquel fue nuestro primer gran hito y a eso se sumaron otros hitos posteriores como por ejemplo el premio también que a mediados de los 80 recibió ese premio nacional de embellecimiento que recibió nuestro pueblo. En la modernidad, ya digo, en los tiempos presentes este otro importante hito turístico y yo creo que tenemos que felicitarnos todos. Esto no solo es mérito del Ayuntamiento de Grazalema sino insisto en mérito de todos y cada uno de sus vecinos. Felizmente contamos con el apoyo institucional hoy aquí presente y felizmente hay una asociación como la de los pueblos más bonitos de España que está trabajando en aras a fortalecer la imagen conjunta de pueblos tan bonitos como el nuestro, ¿no? Para nosotros es un día de alegría y desde luego hacer hoy público ante nuestros vecinos ante nuestra gente este reconocimiento que ya este año se hizo en Fitur con ese anuncio oficial que en enero tuvo lugar en la Feria Internacional de Turismo de Madrid desde luego para nosotros hoy sí que es un día importante porque vamos a hacer ese anuncio ante todos nuestros vecinos. Y desde la organización valoran muy positivamente la inclusión de Grazalema en esta lista. Grazalema es un pueblo precioso salta a la vista es un pueblo que está muy bien conservado tiene menos de 15.000 habitantes y un patrimonio natural o arquitectónico certificado y realmente es un pueblo que tiene encanto que vale la pena visitar que vale la pena ver y que puede estar y de hecho ya lo está en el top de esos 57 pueblos que hoy en día forman la Asociación de los Pueblos Mamonitos de España en ese top están pueblos tan conocidos y tan importantes como Santillana del Mar como Albarracín como La Alberca como Pedraza como Peñíscola aquí en Andalucía por ejemplo tenemos muy cerquita Vejer de la Frontera que es otro pueblo que forma parte de nuestra red Zueros Pampaneira Capileira en el Barranco de Poqueira aquí en la Alpujarra bueno en definitiva es una red de municipios de élite por así decirlo que tienen la responsabilidad de una vez haber llegado a tener este premio por así decirlo consolidarse consolidarse y estar arriba porque se hacen reauditorías y se va a valorar tanto ahora como en el futuro si el pueblo sigue manteniendo sus estándares de calidad que desde la asociación se exige es muy importante que el pueblo no se duerma por así decirlo y que siga mejorando día a día un pueblo con encanto tiene que tener una serie de requisitos que tiene que mantener todos ellos relativos a la conservación del patrimonio al tráfico a la belleza a las flores etcétera y bueno y eso es lo que hace que Carazalema esté pues ahora mismo como vayamos a celebrar hoy su incorporación a la asociación de pueblos mañitos de España hombre para nosotros una satisfacción y de motivo de honorabuena que en la provincia de Cádiz podamos incluir otro pueblo más como han comentado antes que ya Bejeri ya estaba es un referente uno piensa que muchas veces cuando ha venido a Carazalema si no estaba incluido debería haberlo estado hace tiempo pero bueno hay que valorar muy bien y muy positivamente el reto que se ha asumido desde la alcaldía desde el ayuntamiento porque no nos podemos quedar dormidos los laureles como han comentado antes sino que gracias a esta iniciativa se vuelve uno más exigente y hoy en día en el mercado del turismo de la promoción cada vez hay que buscar esa especialidad y esa experiencia o lo que van buscando los turistas y esto va a suponer un revulsivo no solo para Carazalema en particular sino para la Sierra de Cádiz en general que nos viene muy bien a la provincia porque cada vez que promocionamos el turismo de interior las visitas de interior lo que estamos alargando la economía y la extracionalidad no nos podemos centrar solo en los 3 o 4 meses de verano que estamos acostumbrados a la playa sino tenemos que abrir ese espacio y el turismo de interior lo permite y tener una referencia como Carazalema en el Pueblo Bonito nos va a ayudar a eso porque estamos hablando de turistas que lo que buscan es senderismo experiencias microexperiencias y lo que buscan es otro tipo de actividad que eso nos ayuda a crecer como provincia y desde Alternativa Independiente Progresista en Arcos Aipro a través de su portavoz Leopoldo Pérez se ha hecho crítica de la labor del equipo de gobierno en la barriada del Santiscal en primer lugar solicitan al gobierno municipal que adecente ya la zona de la playita empezamos por un sitio emblemático un sitio que costó muchísimo esfuerzo conseguir los permisos en cuanto a dinero porque había que acondicionar toda esta parte que estaba llena de piedras llena de malezas y hubo que adicionarla pues para conseguir pues lo que creo que es un referente en cuanto a una playita de interior como es esta que tenemos aquí en el Santical una apuesta de Aipro en su programa electoral y que felizmente pues vio la luz y los ciudadanos pues cada día son más los que vienen a disfrutar de estas instalaciones y no solamente de Arcos sino que también vienen nos consta de sitios de la sierra incluso autobuses porque la verdad que ha quedado estupenda con la segunda fase que se hizo y que quedó pues mucho más amplia y la verdad que da gusto venir a pasar aquí un rato ¿no? Volvemos a lo mismo pues yo creo que ya debería de estar acondicionada nos lo dice la gente del Santical que ya tenía que estar acondicionada porque bueno ya estamos en junio y la verdad que es una pena que durante todo el año que viene muchísima gente los fines de semana que viene muchísima gente sobre todo del Santical a disfrutar de este espacio tan estupendo que tenemos pues bueno está totalmente abandonado durante todo el año y creemos que ya va siendo hora de que por parte del delegado de deporte pues empiece a acondicionar para el verano pues esta zona tan importante de nuestro pueblo ya tenemos playitas de interior en otras dos localidades de Cádiz como es Zahara y San José del Valle bueno y están funcionando prácticamente todo el año pues eso es lo que nosotros queremos para la playita del mesón que esté operativa durante todo el año para que los ciudadanos de Arco que quieran venir a aprovechar estas instalaciones después del trabajo que costó su ejecución pues bueno pues que vengan y lo disfruten yo creo que no cuesta trabajo ahora que hay jóvenes de este empleo emplea joven pues que lo manden aquí para que acondicionen cuanto antes esta playita y las críticas de Leopoldo Pérez también se han centrado en la gestión del camping por un lado que no termina de abrir y la del club náutico que considera que deberían de tener más contenido durante todo el año un club náutico otro referente importante del Santiscal pero volvemos a estar en lo mismo con el dinero que costó acondicionarlo con el gimnasio tan estupendo que tiene con unas instalaciones que se gastó mucho dinero para acondicionarlas y ponerlas a punto bueno pues está también durante todo el año pues prácticamente sin utilidad ninguna yo creo que con un poquito de imaginación se pueden conseguir muchas cosas y se puede que ese gimnasio esté operativo para la gente del Santiscal que el bar funcione más regularmente porque es una pena que estas instalaciones estén prácticamente cerradas todo el año se pueden organizar excursiones para el uso de las piraguas en fin que tenemos aquí una joya que no sabemos sacarle el partido que habría que sacar yo animo al delegado de deporte para que bueno pues se anime y haga más eficaz tenga más eficiencia pues el lago de arco ¿no? otro referente importante del Santiscal el camping el camping costó muchísimo trabajo muchísimo dinero el ponerlo operativo no le queda prácticamente nada hemos pedido que con ese millón de euros que va a entrar más de recaudación pues sea el ayuntamiento el que lo acondicione el que termine para que cuando venga un empresario a querer explotarlo pues no se encuentre con los obstáculos que se han encontrado los que han venido a querer explotarlo y lamentablemente la situación es la que es el camping está cerrado cada día se deteriora más un metro de altura de hierbas y bueno lo que podía costar cinco ahora va a costar diez por la dejadé a la que ha estado sometido el camping ¿no? ya llevamos dos veranos perdidos porque puede suponer trabajo para un par de familias por lo menos el que puedan vivir de esa actividad del camping y bueno lamentablemente pues ahí están unas instalaciones en perfecto estado perfectamente acondicionadas que no les falta de nada solamente pues bueno el que se abra y voluntad política para poder para poder hacerlo por todo consideran desde Aipro que esta barriada si sufre cierto abandono hasta Arcos de la Frontera también nos vamos para dar a conocer que el Arcos Club de Fútbol volverá a enfrentarse a la sociedad deportiva AGEA en el partido de vuelta de aquel que vimos en directo desde Canal Sierra de Cádiz y con la intención de seguir adelante su fase de ascenso a la segunda división B ya saben el objetivo pues estar entre los grandes a ver que tal sale todo el Arcos Club de Fútbol cosechó el pasado fin de semana un valioso empate a cero en su visita a Aragón concretamente a EGEA de los Caballeros donde disputó el partido de ida de la primera de las rondas de clasificación para la liguilla de ascenso a la segunda división Veloz de José Pérez Herrera realizaron un buen partido y después de que en la primera parte la sociedad deportiva EGEA llevara la iniciativa demostraron los arcenses en la segunda que podían traerse algo positivo de tierras aragonesa finalmente la falta de puntería fue la clave para que el Arcos no pudiera hacer un gol que hubiera facilitado mucho más la vuelta no obstante este resultado lo deja todo abierto para el próximo domingo que en Arcos de la Frontera el Arcos se jugará seguir adelante en esta fase de la liguilla de ascenso a la segunda división B todo será en el estadio municipal Barbadillo a partir de las 7 y media del próximo domingo el club ya ha dado a conocer el precio de las entradas que tendrán descuentos si se compran en anticipadas y que van desde los 8 a los 15 euros además habrá una zona de preferencia por lo que se colocarán gradas supletorias para este partido la intención del Arcos es que el Barbadillo se llene y que se pueda arropar al equipo de cara a conseguir ese ansiado ascenso por otra parte en primera andaluza la Unión Deportiva Ubrique terminó la temporada con un 6 a 1 al Racing portuense lo que le permitirá a la Unión Deportiva ser sexto en la clasificación con 59 puntos además el Club Deportivo Gédula también ganó por dos goles a tres en este caso al Cortijillos y ha terminado décimo segundo con 41 puntos lejos de los puestos de descenso el Ubrique la segunda andaluza Ubrique Unión Deportiva consiguió la machada de seguir con una nueva victoria conseguir siete consecutivas que le permitan todavía tener opciones de ascenso el equipo ha quedado sexto clasificado con 57 puntos después de la victoria frente al Conil B por cero goles a tres esto supone que el Ubrique tiene que esperar para saber cuántos equipos van a ascender de categoría se espera que en principio sean como mínimo cinco sexto clasificado repetimos ese Ubrique aunque podrían llegar a siete por lo que toca esperar los otros equipos de la comarca el espera volvió a caer por cinco goles a uno frente al San Fernando y además Prado del Rey descansaba esto supone que el Ubrique ha quedado como decimos sexto el espera décimo quinto con 22 puntos y el Prado del Rey décimo primero con 44 el partido de ida ya saben que el Arcos quedó 0-0 a ver lo que pueden conseguir de positivo los de José Pérez Herrera y si pueden seguir adelante nosotros estaremos allí aunque lo emitiremos probablemente el lunes este partido por otra parte en Arcos de la Frontera este fin de semana se va a celebrar un peculiar particular sorprendente campeonato es un campeonato de stacking que traerá a personas del resto de España y de Europa el stacking es esa modalidad ustedes la habrán visto es muy vistosa en la que van colocando vasos en forma de torre de una forma muy rápida ¿verdad? pues si lo quieren ver es directo este fin de semana en Arcos de la Frontera Arcos de la Frontera acogerá este fin de semana una novedosa actividad deportiva en concreto el cuarto campeonato de stacking abierto de España una modalidad que consiste en apilar rápidamente vasos y que es especialmente significativa y vistosa la delegación municipal de deportes ha dado a conocer que el evento se llevará a cabo como decimos este sábado en el pabellón municipal de deportes el organizador es la asociación española de stacking y colabora la misma delegación de deportes el horario se iniciará a las 8 y media los campeonatos con la apertura del pabellón posteriormente se arrancarán los calentamientos y a las 9 y media tendrán lugar los preliminares a las 11 se desarrollará el stack out y a las 11 y media los relevos cara a cara a las 12 y cuarto finales por relevos y a las 2 de la tarde las finales a las 4 y media habrá duelo de campeones y a las 5 y cuarto entrega de premios y ceremonia de clausura el cuarto campeonato de stacking abierto de España es el torneo más importante de la temporada 2017 cada año la asociación española de stacking and speed stacks España organiza diversos donde participantes de esta modalidad de toda la geografía española se dan cita como su nombre indica el torneo tiene carácter internacional con el objetivo de que nuestros stackers convivan con otros de diferentes países ya que Arcos cuenta con un club de esta modalidad todas las federaciones de stacking han sido invitadas y han confirmado su asistencia Dinamarca Reino Unido Alemania y Suiza este año han elegido como sede Arcos de la Frontera porque cuenta con la primera escuela de stacking a nivel nacional además de ser un municipio con gran interés turístico y un enclave inigualable y ahora vamos a conocer las previsiones que nos traen desde la agencia estatal de meteorología para mañana son estas Buenas noches mañana sábado en Andalucía empezaremos el fin de semana en el tercio occidental con nubes bajas con brumas matinales aunque en general el cielo va a estar poco nuboso con intervalos de nubes altas y sí que esperamos la presencia de nubosidad de evolución en las sierras del interior oriental y no descartamos allí algún chubasco aislado y ocasional se mantienen las temperaturas con pocos cambios más suaves en Sevilla con 29 grados Cádiz 22 grados Huelva 24 Málaga 26 y ya más veraniegos en Almería con 33 grados Jaén con 34 Córdoba también con 34 y en Granada con 37 grados en el tercio oriental soplará viento de componente este en el litoral mediterráneo soplará viento variable y flojo y en el resto del territorio soplará viento del sur o suroeste mañana permanecerá el cielo con intervalos de nubes bajas y brumas matinales al principio en Cádiz pero luego no será quedando un cielo más despejado cielos poco nubosos en general para el sábado pues con algo de nubes altas durante la tarde las temperaturas seguirán sin demasiados cambios salvo en el interior donde pueden subir las máximas habrá mínimas de 19 grados en Cádiz 18 en Arcos y Rota 17 en Algeciras y 15 grados en Jerez el viento se mantendrá flojo y variable es una información de la Agencia Estatal de Meteorología y en este viernes 26 de mayo recordamos estos son los principales titulares de la jornada arranca la velada de María Auxiliadora en Arcos el encendido del álbum para la celebración del día del niño principales protagonistas en estas primeras horas de fiesta presentado el centamen de pintura rápida la edición número 52 de la localidad de Ubrique en la que colaboran numerosas empresas el gobierno local de Arcos hace un balance muy positivo de la emplea joven y el más 32 programas de empleo que han puesto en marcha la Junta de Andalucía Grazalema recibe la distinción de pueblo bonito y esto ha sido todo por hoy nos vamos a despedir con imágenes de la velada de María Auxiliadora que arrancó ayer y que estará hasta el próximo domingo disfruten de ella si es posible de cualquier forma sean felices y disfruten también del fin de semana hasta el lunes en una noche muy oscura típica del frío invierno a ti te vieron por la calle con gran carita de miedo seguramente tú pensabas que a mí no me lo dirías que a mí me quiere la gente y saber lo que estoy pasando y que tú no eres solo mía y tanita mala vas a acabar con mi vida dime cuántas veces vas a jugar conmigo cuántas veces me has arrepentido cuántas veces arreglar tus besos dime cuántas veces vas a jugar conmigo cuántas veces me has arrepentido cuántas veces arreglar tus besos tú no me digas que es mentira que es cuando río suena que es cuando río suena es porque agua lleva no digas más mentira y tanacaracera ay quiero ay quiero ay quiero verte sufrir lo mismo que yo estoy sufriendo quiero verte llorar lo mismo que yo he llorado que la gana es tu vida de tu vida y hay un tormento de tu y hay un tormento dime cuántas veces vas a jugar conmigo cuántas veces puedes estar conmigo y hay un tormento y hay un tormento que la gente de tu de tu que te ve te ve te ve de tu y r CC por Antarctica Films Argentina